Hola, buenos días. Bienvenido a este segundo desayuno de Capítulo Córdoba del Social Media Club. Le damos gracias realmente, la presencia de ustedes es muy importante para nosotros. En esta segunda instancia vamos a abordar un tema que creemos interesante, que es el tema de blog y micro-blogging. Yo, para comenzar un poquito, quería compartir con ustedes, como parte del comité organizador, que compartimos con Marcelo Moreno, con Guillermo Paz, con Ramiro, con Denis Mazmanian, que está en estos momentos llegando a Estados Unidos, quien nos ha colaborado permanentemente. Quiero expresamente hacer un agradecimiento a todos los sponsors, en especial a nuestro anfitrión, la Universidad Siglo XXI, que gentilmente y desinteresadamente nos brinda no solo este hermoso anfiteatro, sino también nos acompaña con el Coffee Break. Bueno, tenemos varios sponsors que están colaborando en algunas cuestiones que tienen que ver con las cosas logísticas, las cosas básicas. Todo esto, ustedes saben, es sin fines de lucro. Lo que trabajamos lo hacemos porque lo sentimos, porque consideramos conveniente promover y desarrollar la buena práctica de las redes sociales y, sobre todo, creemos que avanzar este desafío de integrar a las gestiones que hacen a las comunidades, a las empresas y a las organizaciones sociales, nos parece básico. Yo simplemente les voy a contar rápidamente algo que hice en el primer desayuno, que es el Social Media Club, como ven ahí en el slide. Es una organización internacional, es decir, estamos hablando de una organización que tiene presencia ya en más de 150 países, alrededor de 500.000 miembros en todo el mundo. Es no gubernamental, es sin fines de lucro, cuyo objetivo, cuya misión, básicamente, es conectarnos. Conectarnos a todo lo que estamos trabajando desde distintas áreas temáticas, de distintos roles, en esto de las redes sociales, para que, un poquito, para alentar la alfabetización, es decir, informar, promover, hacer extensión de las buenas prácticas y compartir conocimiento y aprendizaje. Creo que si hay un elemento clave de la era 2.0, es esto, ¿no? La co-creación de valor, es el elemento clave, más allá de los aportes tecnológicos, más allá de los avances comunicacionales, el concepto humano esencial, que hace al 2.0, es la co-creación de valor. Es decir, ese aporte individual que dice que todos nosotros somos más inteligentes que cada uno. Todos nosotros somos más inteligentes que yo en la traducción, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, donde la agregación de valor se da con la colaboración y el aprendizaje común. ¿Quiénes participamos? Bueno, tenemos gente del área de prensa, tenemos algunas personas que trabajan en la parte editorial, profesionales del marketing, de la comunicación, diseño, programación, administradores de medios, comunidades, maestros, estudiantes, fabricantes de herramientas tecnológicas. Es decir, esto es multisectorial y multistemático. Esencialmente son personas que crean y consumen medios de comunicación y sobre todo medios de comunicación social y que la idea es que esto evolucione, crezca, y en ese crecimiento nos beneficiemos todos. Ahora, el crecimiento tiene que ser un crecimiento ordenado, tiene que ser un crecimiento dirigido y fundamentalmente tiene que ser un elemento que tenga códigos de buenas prácticas. Para nosotros ese elemento es esencial. Razones para participar. Yo creo que en esto el beneficio de la membresía, acá hasta hoy no hemos tenido ni tenemos pensado que existe una membresía económica. Esto es una membresía profesional, académica. Y la idea es que seamos capaces de asociarnos con otras personas de todo el mundo. En el caso particular nuestro interactuamos mucho con la gente de México. De hecho, uno de los pioneros de los que nos movieron a lanzar este capítulo Córdoba fue Jesús Ollo, que ha sido el promotor del capítulo de México. Cuando hablo de México, realmente, como argentino, me da cierta envidia. Ayer estaba con Skype conversando y México hoy ha superado los mil miembros. Es decir, realmente es fantástico. El Distrito Federal tiene mil miembros. Tiene más de diez comisiones trabajando y realmente la cantidad de eventos y actividad que tiene es fantástico. Realmente creo que México se ha constituido en esta parte del mundo, en el país referente a las redes sociales. Y bueno, creo que podemos hacer mucho con ellos de manera conjunta. Hoy no existe la distancia, por suerte. Y la idea es que en ese compartir nosotros agreguemos valor. Y si agregamos valor vamos a poder hacer negocios. Sí, esa es un poco la idea. Vamos a poder hacer desarrollos profesionales. Vamos a poder mejorar nuestras buenas prácticas de comercialización, de marketing, de venta, de post-venta, de comunicación, de lo que sea. Tanto en proyectos comerciales como sociales. En definitiva, la idea es crear más oportunidades que nos permitan sacar a la luz ideas, buenas ideas. Que nos permitan con pasión y esfuerzo hacer cosas que se destaquen, cosas que sean valiosas. Contribuyendo al mismo tiempo al beneficio de la comunidad. ¿En qué se puede participar? ¿En qué los estamos invitando a participar? En eventos 2.0, esta es una de las modalidades. Los desayunos 2.0, este es el segundo. Pensamos hacer también after office con modalidades distintas. No tan orientadas hacia temas generales y abiertas como esta. Sino quizás con cuestiones puntuales, mucho más segmentadas y más, yo diría, en una instancia más íntima. Congresos. Tenemos pensado para el 2011 hacer algún congreso masivo. Sí, en México el año pasado se desarrolló el primer congreso de Social CRM. Que fue un pilar para que las redes sociales tuvieran realmente una vidriera masiva en ese país. Y talleres. El tema de los talleres nos parece vital porque es en los talleres donde se va al fondo, se va al hueso de las cuestiones, se discute en profundidad y se sacan conclusiones que pueden ser después de vuelta a la comunidad como un aporte. Y acá los grupos temáticos, vinculándonos con los talleres 2.0, estos son solo algunos ejemplos de lo que hemos visto y que está haciendo México. Educación. Creemos que educación es realmente un área donde tiene mucho impacto las redes sociales, ya sea por las herramientas y por la tecnología que esto requiere. También, promoción turística, creo que Córdoba tiene una gran oportunidad de avanzar con una promoción turística 2.0, donde todas las campañas que hace desde las cuestiones de la agencia a nivel oficial, como las empresas de turismo, que por suerte están muy activas, que gestionen como un canal más, como un canal esencial, las redes sociales. Claramente responsabilidad social y empresaria, me olvidaba de citar porque no está presente hoy, está en Buenos Aires estando en la conferencia, a la gente de Yarsen, ¿sí? Alejandro Roca es parte del comité también de organización de este capítulo. Negocios sociales, recursos humanos, seguridad, privacidad, un tema tabú quizás, ¿no? El tema este de privacidad y seguridad, sobre todo en redes sociales, hay que desmitificarlo y hay que trabajarlo y hay que fomentar cómo se pueden superar con buenas prácticas las cuestiones de seguridad y privacidad. Periodismo 2.0, claramente. Relaciones públicas, ciberactivismo, sobre todo lo que tiene que ver con acciones de colaboración, acciones que aporten fondos para causas, política, ciudadanía, marketing. Creemos que es importante que ustedes nos aporten, ¿sí? O que nos aportemos, básicamente, ideas y sugerencias, ¿sí? El primer paso para hacer algo es tener una buena idea, ¿sí? El segundo elemento sería aportarnos materiales de formación. Queremos formar una ciberbiblioteca, una biblioteca 2.0. Hemos empezado a construir un pequeño diario con los elementos de Twitter, que lo vamos a comentar, pero queremos formar un espacio para que ustedes nos aporten materiales de formación, materiales vinculados al tema de las redes sociales. Difusión y recomendación es básico. En esto, la viralidad es el elemento número uno. Creemos que las buenas prácticas deben ser no solamente comunicadas, sino recomendadas. Y ahí, esto es el elemento esencial, la difusión y la recomendación que ustedes puedan hacer. y nos hagan superar todas las barreras, realmente van a ser esenciales. El punto 4 y 5 tiene que ver con las cuestiones económicas, ¿sí? Para sostener, para que esto podamos mantenernos en tiempo, ¿sí? Para que esto pueda ser así, abierto, gratuito. La única manera es con patrocinio, ¿sí? De hecho, contamos con empresas que nos están acompañando, que he nombrado algunas. Ustedes han visto también en la invitación al resto de empresas que con sus aportes económicos pequeños, pero muy importantes para nosotros, nos ayudan a solventar las pequeñas, grandes cosas que esto requiere, ¿no? Entonces, aquellos que estén trabajando en las empresas que consideren que su marca es importante que esté vinculada con las redes sociales, bueno, le queremos generar el espacio, ¿sí? En el Social Media Club, para que lo hagan y para que de paso nos ayuden a desarrollar más eventos, a hacer mayor y mejor nuestra acción de difusión y promoción de buenas prácticas. Y en el último punto, estamos nosotros como donantes individuales, ¿sí? En esto donde donamos a veces nuestro tiempo, donamos nuestras ideas, es también imprescindible que a veces hagamos donaciones, ¿no? Yo cuento esto cuando doy clases en la Facu, mi hijo de 15 años que es un ciberactivista, ¿sí? Pero por ahora muchas veces en cuestiones que hace a los juegos y a los juegos en red sobre todo, ¿no? De los adolescentes. Digo, ¿cómo es GON el esquema? ¿Cómo es que ustedes tienen un servidor? ¿Cómo es que ustedes tienen acceso a estos juegos? ¿Y cómo se manejan? No, papá, yo hago donaciones. Con la plata que vos me das, yo voy al Pago Fácil y pago mi cuotita del server, pago mi aporte para que esa empresa que nos da el juego pueda darnos una versión nueva y nos da acceso a sitios privilegiados. Es decir, y realmente la tienen clara, ¿sí? O sea, el aporte de cada uno de los que están jugando, ¿sí? Modifican el modelo de... Es un modelo de micropagos. Modifican el modelo de la empresa desarrolladora de ese software. En esta línea, solamente me resta decirles que gracias a un aporte que tenemos de una empresa, nos hemos podido reunir con estos botones, ¿sí? Estos botones que acompañan y nos ayudan a tener una identificación. Un poco la idea es que sean la razón de su aporte individual. Hemos creado una pequeña urna y sería bueno que ustedes, si lo consideran, y consideran que este es el modelo de micropagos de aportes individuales, le vamos a canjear su aporte por un botón, ¿sí? Esta es la manera que nosotros vamos a poder hacer la organización de los futuros eventos. Finalmente, para cerrar, solamente decirles que sería fantástico contar con ustedes, sería fantástico que se sumen. Hasta ahora, nosotros hemos adoptado la decisión de que nuestra presencia en la web esté en el sitio internacional. Hemos creado un sub-site dentro del site del Social Media Group Internacional. Tenemos nuestro mail, tenemos nuestra cuenta en Twitter y nuestra fanpage en Facebook. Así que, con mucho gusto, los esperamos. Gracias.